¿Qué onda acá, bros? Estamos acá en un nuevo video para el canal. Estamos acá con la gente de Twitch, acá arriba. Y hoy día vamos a estar jugando... No, no, vamos a estar jugando. Vamos a estar reaccionando a memes del Discord, pero cada vez que me ría voy a tener que jugar una versión de Galaxy Collapse. ¿Cómo la ven? Listo, vamos a reaccionar a los momazos que pasa la gente acá en el Discord. Ah, momento, hazte empezar. A ver, ¿qué es una risa? Una risa es una emoción que se... No me acuerdo cuál era el significado en sí, pero... A ver, vamos a catalogar como risa un ruido, pero un ruido fuerte que se escuche, ¿no? Yo puedo decir así, o sea, ¿me puedo quedar así? Miren. Vamos a ir con el primer... Bueno, es que estoy seguro, me voy a reír sin querer. Me voy a reír. Se me va a olvidar que estoy haciendo esto y me voy a reír. Vamos a hacer una pelea de King Boxing contra este mierda del otaku este. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué mierda mandan? Ah, te requeja. ¿Ojo? 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 Se me atoró la tula en el cierre. ¡Ojo! ¡Se me atoró la tula en el cierre! ¿Qué hueá? ¿Qué hueá le sale la voz de Yotro? ¿Qué carajo? Torchica es la única animatrónica que lleva ropa la cual es un short Que para mí la hace ver muy sexy y los hombres la adoran Torchica, los fans, le han hecho muchas fotos en versiones muy sexy Y está claro por qué lo han hecho Es la favorita de muchos hombres Ok Eh... No sé dónde sacaron esto, pero es falso Es completamente falso Cuidadito, cuidadito con las hueás que mandan Cuidadito Descubriremos si tenemos SIDA o no Let's fucking get it, baby Let's fucking get it, baby Mi polla será alguna enfermedad menos grave Fove tu hueá, fove tu hueá Manden hueás buenas, por favor Y bueno Vamos a lo azul ¿Cuál jugamos primero? Tenemos tres Tenemos tres La cumbia, jugamos la cumbia para empezar Este es calentamiento, este es calentamiento ¿Le tengo full combo? Le tengo full combo Vamos a sacarle full combo de nuevo, ya fue Vamos a sacarle full combo de nuevo La cumbia, jugamos la cumbia, jugamos la cumbia Si Galaxi Gola fuera un buen mapa ¡Ahhh! ¡Bibisula! La cumbia, jugamos la cumbia, jugamos la cumbia, jugamos la cumbia Ok, se viene Blastix Ok, está bien, está bien, está bien Bueno, volvemos a la programación habitual Nos reímos con esta cosa Vamos a seguir, vamos a seguir Póngale gana, póngale gana, póngale gana A ver esto Fome tu wea, fome, fome El crepipasta comienza con Jeff the Killer culeándose a Slenderman Pero el cuchillo del Jeff se cayó y le cortó el testículo derecho Al Slender en eso Slender se molesta Y le corta los testículos a Jeff y luego los dos terminan sin polla Luego toda la ciudad termina sin el aire ¿Real? ¿Eso pasó? ¿Eso? ¿Me explican? ¿Esto pasó? ¿Esto pasó de verdad? Te persigue un perro En coche, caminando, en moto Yo también me asustaría si un perro en moto me persigue Mister Increíble, chiste Da risa, mucha risa ¡Otra vez! ¡No, me reí! ¡Muestra madre! ¡Qué muevo eres, demasiado bueno! Vamos a jugar a la carácter con el 7K Ay, Dios Ok, se viene potente Voy a tener que jugarlo entero Voy a sufrir O sea, no creo que me canse No creo que me falte estamina Pero es agobiante jugar esto Ya directamente ¿Qué? ¿Qué? a la mierda noo amigo que estoy pegando, estoy pegando un montón a la mierda uuuh no me acuerdo que tan difícil era este charteo de CTK o sea, yo soy estrella, es fácil, relativamente fácil pero no sé, no sé si tiene una parte densa que alguien grite, ahhh ehhh y y y y y dios mio En serio, ya pasaron 6 minutos Está bien, está bien Amigo, qué sufrimiento, qué es esto Bueno, ahí está Galaxy Collapse 7G Para los que lo querían Así que, vamos a seguir con los memes Ok, vamos a seguir, vamos a seguir ¿Qué es esto? Está re duro, amigo Qué memes de mierda que están mandando Hola, ¿alguien quiere papas para el desayuno? Se fue la luz Está bueno, está bueno Este está bueno ¿Qué onda, Hello Kitty? Esto es fácil, Hello Kitty ¿Te enseño? Tienes que ser un muy buen jugador de Roblox Para pasar este nivel así de fácil ¡Cállate, coño! ¡Odio a las mujeres! ¡No! No, me reí la puta madre Vamos a jugar esto Galaxy Collapse pero DLN No sé si me voy a poder pasar este No sé si me lo voy a poder pasar No sé qué tan difícil es este mapa Ok ¡No! Tenía su E No sé si me voy a poder pasar este mapa No sé si me voy a poder pasar este mapa ¡Oh, el mío mapa! Oh, el mío mapa, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Ayuda Ayuda Por favor ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hala mierda! ¡Alguien va a ir! Este es el más difícil que he jugado hasta ahora ¡Ahhh! ¡Amigo! Está re jodido este No me siguió a ser tan difícil de Long Notes Bueno cabrón ojalá que le haya gustado el video Nos estaremos viendo en el próximo Video